Estamos acá en Santo Amigo de Los Áchilas Disfrutando una noche bonita con nuestro querido amigo José También con José y Víctor Estamos acá contentos, los hermanos Carrión Quiero enviar este saludo cariñoso para mi gente linda Allá en la provincia de Los Ríos, en Pueblo Vierno Porque dicen que las mujeres de otro lado no saben dar un pescueso Con mucho cariño para esa gente linda No le pongan el teléfono así, ponle normal Porque si no después sale mal Bueno, estoy contento acá y como les decía con mi querido amigo Víctor Igualmente con José Disfrutando en esta noche bonita Ellos han querido llevar este recuerdo bonito a los hermanos Carrión Y yo les quiero agradecer muchísimo Y quiero pues darle la palabra también a Víctor Bueno, le agradecemos mucho aquí al señor Carrión Milton Sí, Milton Ya, una preguntita señor Carrión ¿Ustedes son originales de Santo Domingo? No, nosotros somos nacidos en una tierra muy linda Que se llama Nabón, provincia de la Azuaya Sí, allá la gente es bien alegre Las mujeres son bien fértiles Allá solo comerlos en calzoncillos se quedan embarazadas Por eso acá me dicen que tengo muchos hijos, eso es verdad Tengo nueve hijos con la misma Con la misma para diferentes mujeres Otra preguntita de paso ¿Usted la asustación musical la compone en su familia? Sí, está compuesto la mayoría por gente de la misma familia Está mi hermano, mi hermana, mis cuñados también que hacen música Acá solamente el hecho de que llegue acá a la familia Carrión Con que duerme una noche ya aprende a tocar guitarra Aprende a tocar flauta, zampoña, dulzaina, de todo Bueno amigo Carrión, ¿y usted al inicio de su carrera artística Iniciaron dos o tres hermanos? Éramos mi hermano y yo, dos ¿Al inicio? Sí, antes no nos llamábamos hermanos Carrión Antes nos llamábamos el dúo Bernardo Yo era Verna y mi hermano era el resto Bueno, voy a compartir también unos hamburfinos bonitos Para esa gente hermosa de pueblo viejo Cuando usted compañero de pronto esté junto a una chica guapa Dedíquenle un verso bonito La mujer se enamora por el oído Por eso es muy importante que el hombre aprenda a hablar bonito Usted debe pasar a una chica guapa Dígale corazoncito Tú eres el caldito que le hacía falta a este hueso Dígale muñeca linda Si Adán y Eva pecaron por una serpiente Yo por usted pecaría por todo el zoológico Usted de pronto ve bailar O está bailando con una chica Y ve pues que mueve sus caderas Todo bonito, bien sensual, ¿no? Dígale corazoncito ¿Has visto caer los cocos al moverse las palmeras? Así se me van mis ojos cuando mueve las caderas Esa es la forma de incentivar la belleza de una mujer Para que se enamore Y va a darse cuenta que la mujer rápidamente se enamora Porque ella se enamora por el oído En cambio los hombres nos enamoramos por la vista Usted ve una chica bien arregladita, peinadita, todo Entonces a uno le quieren salir los ojos Y justamente el corazón también Porque el hombre se enamora por la vista En cambio la mujer por el oído Por eso caballeros, ustedes que están allá en pueblo viejo Que quieren conquistar el amor de una mujer Siempre háblalo con palabras bonitas Y una cosa importante que le voy a decir a usted también, José No hay que ser violento con una mujer Porque aquel que con violencia a una mujer enamora Hace la del panadero Que amasa para que otro coma Usted siempre sea cariñoso, amable No deje que muere el amor Porque usted deje de enfriar la pasión Deje de enfriar el amor La mujer en el amor es igual al pan caliente Que llegando a enfriar ni el diablo le mete el diente Entonces uno siempre tiene que ser cariñoso, amable Si usted es bastante cariñoso, así mismo la mujer Es igual al acordeón Cuando le tocan las teclas se le afloja el día pasado Bueno, hágale preguntas ahí tío Bueno Necesitamos que nos ayude con sus nombres Que he grabado y los nombres de sus hermanos Que integraron al comienzo el arte musical Y ya con todo gusto Antes de nada voy a darles también mi página El nombre de mi página Como pueden encontrarnos en Facebook o en el Youtube Allá ustedes nos encuentran como Los Hermanos Carrión Recuerden, busquen en la página Los Hermanos Carrión Ahí compartan la página, pongan me gusta Ahí va a aprender cosas muy lindas Usted quiere saber por qué el gallo no tiene manos Quiere saber en qué se parece la mujer a la plancha de sí O por qué el chancho camina con la cabeza agachada Quiere saber por qué la gallina duerme con una pata levantada Usted quiere saber por qué el gallo cierra los ojos al cantar Todas esas cosas bonitas puede usted de enterarse Siguiendo la página de Los Hermanos Carrión Va a aprender también versos, versos, piropos en trabalenguas Y le va a decir un hito Dice, mamacita chupo, mamacita chupo, mamacita chupo, reviro, babeo, coso, descoso, estrujo, lavo, plancho, cuido a niños a domicile ¿Usted también le puede decir? ¡Bravo, bravo, bravo! Eso es Que disfruten, que disfruten muchísimo Voy a dar el número telefónico también cuando quieran de pronto llamar, un contrato, una cosa Puede ser un matrimonio, divorcio, entierro, lo que sea estamos acá los hermanos Carreo para ofrecerle nuestro servicio. ¿Cualquier tipo de placer? Sí. Mi nombre es el 0, perdón, mi número 098-268-8840. Nuevamente le repito, porque de pronto voy a olvidar. Sí. Porque dice que el hombre que llega viejo se olvida de tres cosas. ¿Cuándo nació? ¿Cuánto calzan? Y la otra no me acuerdo. Le voy a repetir el número. 098-268-8840. Y voy a dejar una copla bonita para la familia Valdivieso. Bendigamos la casa de la familia Valdivieso y el albañil que la hizo. Que por dentro está la gloria y por fuera el paraíso. ¡Bravo!